Bien, 12 con 40, se los prometimos, habla el Presidente de la República respecto al sueldo mínimo, lo vamos a escuchar en vivo y en directo, el Presidente en alerta. Y a todos los trabajadores y trabajadoras que nos han recibido con tanta amabilidad y calidez, que nos han mostrado su trabajo cotidiano, este oficio de hacer pan, de hacer pasteles, que es tan importante en Chile y que nos da tanta alegría. Y quiero decirles que estamos acá apoyando desde el Estado a una PyME y que desde la comunidad emprendimientos como este salen adelante y no solamente generan empleo, sino también vida de barrio. Apoyemos a nuestras PyMEs, apoyemos a los negocios y locales de barrio. A propósito, también estamos sacando la nueva tirada del bolsillo electrónico, que también va a ser una ayuda importante para las familias en este contexto del invierno y en donde también se apoya principalmente a locales de barrio. Muchísimas gracias a la Ministra Jara, al Ministro Marcel, al Presidente de la CUT, David Acuña, a todos quienes están aquí presentes, a las mujeres panaderas, a los hombres panaderos, pasteleros, pasteleras. Porque aquí, desde esta panadería, desde esta PyME, le estamos dando una buena noticia al país. Que es que con mucho orgullo podemos decir que a partir de hoy, primero de julio, el salario mínimo en Chile es de 500 mil pesos. Hemos cumplido con nuestra palabra y lo hicimos antes de lo inicialmente prometido. Cuando llegamos al gobierno, en el 2002, el sueldo mínimo era de 350 mil pesos. Y en un poquito más de dos años, hemos concretado una alza histórica de 150 mil pesos, que es la más significativa en el último tiempo. Esto se ha hecho con diálogo, se ha hecho con responsabilidad, se ha hecho con compromiso, que con diálogo entre empleadores, trabajadores y autoridades, logramos llegar a un acuerdo que nos permite esta alza histórica del sueldo mínimo. Y de esta manera se retribuye de mejor esfuerzo, de mejor manera, el esfuerzo de miles de familias y trabajadores y trabajadoras que van a verse recompensados con su trabajo. Esto ha sido con diálogo, con responsabilidad y compromiso, porque el alza del sueldo mínimo la hemos hecho de forma gradual. Y fue un acuerdo en su momento que llegamos con la CUT, con la CPC, y en donde la ministra Jara estuvo también muy involucrada. Y fue algo que en un comienzo nos dijeron que era imposible llegar a acuerdo, después nos dijeron que iba a ser imposible sostenerlo. Y sin embargo, aquí estamos, sosteniendo esta alza histórica a 500 mil pesos. Avanzamos en salario mínimo, avanzamos en la reducción de 40 horas, en la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Avanzamos también con diferentes instrumentos de la OIT para proteger a los trabajadores y trabajadoras. Avanzamos reactivando la economía. Y no me cabe ninguna duda que con este espíritu vamos a poder avanzar en más herramientas que mejoren la calidad de vida de los chilenos y chilenas, cumpliendo a la vez nuestras responsabilidades. Un ejemplo de ello es lo que hemos anunciado hoy día en la mañana respecto al aumento del alcance que va a tener el subsidio para las tarifas eléctricas, de 1 millón 500 mil familias a prácticamente 5 millones de familias, gracias al esfuerzo conjunto de parlamentarios y parlamentarias y también del gobierno en un trabajo que se ha realizado entre Hacienda y Energía. La tarea de promover cambios y medidas responsables que permitan vivir dignamente continúa. Hemos seguido un camino que ha permitido estabilizar nuestra economía y retomar la senda del crecimiento. Y eso se hace con responsabilidad de largo plazo. Para nosotros sería mucho más fácil no asumir las responsabilidades y ver y postergar pagar las deudas a futuro. Pero como dijimos desde Magallanes, las deudas que no se pagan salen después más caras. Por eso, a la vez que asumimos los compromisos con responsabilidad, escuchamos la voz de la ciudadanía que sabemos que vive inviernos difíciles y muchas familias que les cuesta llegar a fin de mes. Por eso hemos tomado esta decisión de aumentar la cobertura del subsidio a la tarifa eléctrica y además de reducirlo en el largo plazo en un 7%. Esto va a implicar que pasemos de un subsidio de un millón 500 mil familias a 5 millones de familias. Es tremendamente significativo y además un descuento que va a ser tremendamente importante para todos quienes pagan cuentas de la luz que apunta a un descuento de un 7%. Espero que además en los próximos días el Congreso nos dé otra buena noticia que es que lleguemos a un acuerdo en aumento de las pensiones para los chilenos y chilenas en la reforma de pensiones. Chile lleva demasiado tiempo esperando, 10 años, esperando un cambio estructural en el sistema de pensiones en Chile. Y hoy podemos lograrlo si hay voluntad política. Todos ustedes quienes están en su casa conocen de seguro a una persona, seguramente familiar, persona mayor que después de haber trabajado toda su vida, después de haber sacado la cresta trabajando toda su vida recibe una pensión que no le alcanza para vivir. Eso está en nuestra voluntad como gobierno solucionarlo, pero requerimos de la concurrencia también de la oposición. Por eso insto a que a la brevedad se llegue a un acuerdo en el Congreso para que a la brevedad se vote y podamos darle esa buena noticia a los jubilados y jubiladas de nuestra patria que se lo merecen. Esto no es un tema ideológico, esto no es un tema de gobierno versus oposición, este tiene que ser un tema de unidad de Chile. Porque, y en particular, pensando en las mujeres de nuestra patria, que han trabajado toda su vida muchas veces sin reconocérsele aquello y que hoy día reciben pensiones que no les alcanzan para vivir. Así que le pido por favor a los parlamentarios que todos nos pongamos una mano en el corazón y pensemos no en los réditos políticos de corto plazo, sino en las personas que lo necesitan para poder tener una vida más digna. Pienso hoy día en Solange, que nos está acompañando aquí hoy, que ella ha trabajado toda su vida, tanto de forma remunerada como también siendo cuidadora por más de una década, lo que le generó una laguna previsional. Hace tres años Solange trabaja aquí en la panadería Olimpia pese a estar jubilada. Y esa es la realidad de muchas mujeres y también hombres a lo largo de Chile que tienen que trabajar pese a estar jubilados, cuando debieran estar descansando, disfrutando con la familia, tienen que seguir trabajando porque la pensión no les alcanza. La pensión que tiene Solange es de 101 mil pesos que reside la AFP y no le alcanza para costear sus gastos y apoyar a su marido que requiere cuidado. Y su caso es el de miles y miles de chilenos y chilenas de los cuales como Estado tenemos que hacernos cargo. Pero para eso requerimos unidad y concurrencia de las diferentes fuerzas políticas. No sigamos mirando al corto plazo, pensemos en el largo plazo y pensemos por sobre todo en los chilenos y chilenas para sacar adelante estas leyes que van en su directo beneficio. Construir una ciudad más justa, con mejores salarios, con mejores pensiones, que disminuyan las desigualdades, es una forma de cuidarnos y de forjar un mejor país, un país con mayor cohesión social, un país con más alegría, un país donde nos cuidemos entre todos. Yo estoy convencido que podemos, estoy convencido que pese a las dificultades, que pese a que los inviernos en particular son difíciles, por materias climáticas, por materias económicas, tenemos las condiciones para salir adelante. Que Chile es un país que tiene motivos para estar optimista y que este año va a ser un buen año para los chilenos y chilenas. Yo les quiero transmitir esa confianza y que sea contagiosa y que con voluntad política, si la política se pone al servicio de la ciudadanía, del pueblo de Chile, de los trabajadores y trabajadoras, podemos lograr beneficios que mejoren materialmente las vidas de la gente y por lo tanto influyen también en tener un país mucho más feliz. Muchísimas gracias y los dejo con la experiencia también de Solange y lo que nos va a contar la Ministra Jara sobre cómo se ha aplicado este alza del salario mínimo. Un gusto a todos y a todas. Muy bien, tres títulos, el salario mínimo, la reforma de pensiones como exigencia y el subsidio también para la luz eléctrica que se extiende. Ya se los voy a remarcar, lo vamos a tocar luego. Pero ¿cómo es posible, cómo es posible esa mujer, Solange, recibiendo una pensión de 101 mil pesos? ¿Qué hace una persona con 101 mil pesos? Y me alegro que lo haya visto el presidente ahí. Me alegro que se lo hayan dicho en la cara al presidente ahí. Me alegro que Solange se lo haya comunicado al presidente ahí. Porque es la única forma de que empecemos a acelerar esto. La gente no puede seguir viviendo con pensiones de 100 mil pesos, de 150 mil pesos. Y hoy día los alimentos suben, hoy día la luz eléctrica sube. O sea, ya no sacamos nada. Entonces, todo sube. Todo sube. El sueldo mínimo sube a 500 mil pesos, de 350 a 500 mil pesos. Es un alza muy interesante. Acá hay un gran esfuerzo. Ojo. Pero por el otro lado, todo sigue subiendo. Entonces, cuando me hablan de reforma de pensiones, y se siguen discutiendo años y años reforma de pensiones, que hay que tener, que la gente recibe míseras pensiones, y cuan, 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 cuan. Parece Pac-Man. Pac-Man. Todos los días lo mismo, ¿o no? O esta declaración es extraña para usted. Bueno, ahora es donde el presidente tiene que golpear la mesa. Y me alegro mucho que haya puesto este caso ahí. Y que lo había dicho hoy día. Solange, 101 mil pesos de pensión. ¿Qué hace una mujer con 101 mil pesos de pensión? En este país donde todo está caro. ¿Qué hace? Nada. Si no se ponen las pilas después de haber escuchado al presidente, es porque no lo quieren hacer. Así de simple. Así de simple.